Viejo yo quiero una casa Evidese una renuncia Esta noche al regresar Y en vez de venirme a hablar Váyase a pescar de orillas No existe mujer alguna Que me venga al ministral Porque la puedo mandar A los cuernos de la luna No soy hombre de fortuna Ni soy un pobre gorgojo Busqué por marido un piojo O un artista adinerado Y lárguese de mi lado Antes que le palta un ojo No me siga amenazando Ni siga con tanto orgullo Porque va a coger lo suyo Sin saber cómo ni cuándo Sepa que estoy esperando Una berrigo de chinchilla Un reloj y una sombrilla Es lo que más yo interesa Y retírese de aquí Antes que le parta un ojo La noche es que nos jugamos Cuando brinca la ventana Yo era una linda manzana Y amarnos siempre juramos Usted y yo no olvidamos Porque no me compra una vajilla Usted es solo un pacotilla Y es tan ruin que hasta me insulta Y como no me resulta Váyase a pescar la orilla Mire vieja por lo visto Es cierto lo que usted dice Pero yo tan solo hice Lo que haría un hombre listo Su vanidad no resisto Y ahora de usted me despojo Ya tengo a otra en remojo Con quien gastar mi dinero Y usted váyase ligero Antes que le muerda un ojo Oye jajereña Antes que le muerda un ojo Pues mira machucía Yo me largo de aquí Lárguese Menos pejo Menos purga Y ahora de usted